Tepeaca, municipio poblano localizado en la zona centro-oriente del estado a 30 minutos de la ciudad capital, sin tener la denominación de Pueblo Mágico. Ofrece una gran variedad gastronómica y con importantes sitios históricos para visitar. Próxima a celebrar 500 años de fundación, Tepeaca es el lugar ideal para conocer durante las vacaciones, sin que se ve afectada la economía familiar. El rollo es una construcción de 1559 que se localiza en el costado surponiente del parque municipal de Tepeaca, y fue utilizado como torre de vigilancia y picota, pues allí eran ejecutadas las sentencias de quienes cometían todo tipo de delitos. A unos cuantos pasos de ahí, se encuentra el templo donde se venera la imagen del niño doctor de los enfermos. El ex convento de San Francisco de Asís, el cual se ubica a un costado del parque, también es otro atractivo que ofrece Tepeaca. En el parque, frente a la puerta del ex convento de San Francisco de Asís, se encuentra erguido el monumento en bronce de Miguel Negrete Novoa, un general que participó en la batalla del 5 de mayo, y de quien se recuerda su frase, primero tengo patria, antes que partido. En un extremo de la plaza se halla un busto de Sor Juana Inés de la Cruz, quien pernoctó en la Casa de Virreyes, un inmueble que fungía como hotel para gente privilegiada. Ahí, Sor Juana compuso sonatas para Tepeaca. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.